Bienvenidos a todos. Este es un día muy importante para todos los recicladores del mundo y para los que han estado apoyando su trabajo y sus luchas como yo durante mucho tiempo. Quiero resaltar la importancia del Congreso de presentación de hoy como un logro de muchos años. Tanto en la historia de los recicladores a nivel internacional como sobre su derecho al trabajo y su trabajo para sus derechos. Hoy es el Día de Acción Global para el Cuidado de los Recicladores de todo el mundo, para cuidar nuestra casa común, nuestra madre tierra y es un honor darles la bienvenida a todos. Quiero presentar brevemente nuestra agenda para hoy, para este Congreso. Vamos a presentar primero la primera parte del Congreso con un reconocimiento de nuestra historia, presentando algunos puntos clave del proceso de organización que nos trae a todos aquí. Pueden notar que a veces se hace referencia a la organización como Global Rec, como Alianza Global y a veces se utiliza el nuevo nombre, la Alianza Internacional. Es parte de nuestra vívida historia de la que estamos hablando hoy. Seguiremos después con la segunda parte que es mirando al futuro, una parte central del Congreso, donde les mostraremos nuestros avances en la Constitución y el proceso para el futuro. La tercera parte trata de dar forma a nuestro presente, una sección importante en la que la mayor parte de la agenda hablará sobre la incidencia internacional de la Alianza y las demandas que se presentan de los diferentes delegados de los recicladores. Terminaremos con una sección de cierre, con los agradecimientos y comentarios finales. Y también vamos a mostrar varios vídeos. Todos estos vídeos ya están en YouTube. No vamos a tener una pausa para el café, pero pueden ver todos estos vídeos en YouTube. El Congreso se está grabando en todos los diferentes idiomas que tenemos, a la vez que se está difundiendo en directo en los diferentes idiomas, portugués e inglés, en los canales oficiales de Wigo y Global Rec. Quiero compartir con todos ustedes que somos parte de un comité de organización, probablemente hayan recibido todos la invitación a través de esto y quiero reconocer su trabajo y sus esfuerzos como equipo de apoyo de Global Rec. Hemos tenido que ampliar las admisiones que permite Zoom porque tenemos ya personas de todo el mundo, tenemos 11 idiomas y les pido por favor que seamos todos respetuosos y que hablemos despacio. Bueno, vamos a ajustarnos a los minutos que se nos hayan acordado. Vamos a estar todos silenciados, pero pueden utilizar el chat para hacer los comentarios que tengan. Cualquier comentario que tengan, lo pueden hacer en el chat o cualquier pregunta. Vamos a intentarlos resolver a tiempo y si no, nos vamos a copiar los comentarios para resolverlos después. Ahora, quiero darle la palabra. Sé que ya comenzó la reunión, pero a mí solamente me sale en inglés. A Johnson Doe. Creo que Jenny está teniendo problemas. Disculpa, Jenny, espero que alguien pueda ayudarte con esto. Quiero darle la palabra a Johnson, que presidirá esta primera sesión, presidente de la Asociación de Recicladores del Vertedero Capón, una sociedad limitada, y parte de la cooperativa en Acra, una de las más recientes en unirse a la Alianza Global. Así que, bienvenido, y te doy la palabra para presidir esta primera parte del Congreso. Muchas gracias, Lucía, muchas gracias por presentarme. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes hoy. Les voy a llevar por la primera parte de la sesión y estoy muy contento de poder moderarla. Hoy tenemos a casi 550 países registrados, 360 organizaciones que van a formar parte de este Congreso. Tenemos al primer país en el que tenemos a los recicladores de una cooperativa histórica. También tenemos a los recicladores o catadores de Brasil. Tenemos a Aline Sousa, representante del Movimiento Internacional de Recicladores y miembro de la Alianza de Recicladores de Latinoamérica con casi 90.000 aliados. Tenemos también a Severino, representante también del Movimiento Nacional de los Catadores de Brasil. Buenos días a todos. Quiero pedirles a todos los que están aquí presentes un minuto de silencio en homenaje a nuestros compañeros recicladores del mundo. Compañeros que, desgraciadamente, no pueden estar con nosotros en este momento tan importante, pero que, de alguna manera, los tenemos presentes en nuestra memoria. Estamos aquí con los fundadores de la red LACRE, una organización internacional que hace que los recicladores de América Latina puedan llegar a otros continentes. Tenemos también a Simon Bombata, que tenemos que recordar en nuestra memoria porque, desgraciadamente, falleció. Tenemos a Cristina Viscano, también nuestra compañera argentina, que ya no puede estar aquí con nosotros. Así que les pido un minuto de silencio en homenaje a estas personas que hemos perdido. Gracias, Isabelino. Un minuto de silencio en homenaje a estos compañeros y compañeras que partieron. En nombre de ellos y en nombre de los cantadores de Brasil. Estamos recordando a los compañeros que nos han dejado y en nombre de los recicladores de Brasil. Quiero darle la bienvenida a todos los compañeros que sí están con nosotros hoy. Quiero darle ahora la palabra a Aline Sousa de Brasil. Aline, la palabra es suya. Buenos días a todos los recicladores y recicladoras del mundo. Agradezco mucho esta oportunidad de poder participar en este congreso, en el marco de nuestra lucha en nuestra vida. Hola, me llamo Aline Sousa, soy recicladora de materiales reciclables. Trabajo en una de las mayores cooperativas de recicladores de Brasil, en la capital, y también formo parte del movimiento de recicladores para participar en este gran congreso de la Alianza Internacional de Recicladores. Quiero dar la bienvenida a todos a este congreso. Un congreso que marca un punto en la historia de nuestra lucha. Bienvenidos a todos y que tengamos muy buen congreso. Le doy la palabra a Severino. Eduardo, ¿podemos compartir el video de la música, por favor? Eduardo, ¿podemos compartir el video de la música, por favor? ¿O poema o la música? La música. Mi saludo desde Argentina, desde Puerto Madryn, Chubut. Muchas gracias por la invitación a este audio. La verdad que nos sentimos agradecidos desde Buenos Aires, desde la provincia del Chubut, Argentina. Les enviamos un gran saludo cordial desde Recuperadores Urbanos de Argentina Recicla. Bienvenidos recicladores, hermanas y hermanos, compañeros de la lucha, latinoamericanos. Necesitamos avanzar, perseguir la vida, reciclando cosas, reciclando la vida, reciclando cosas, reciclando la vida. Recicladores, necesitamos movilizarnos, asistir juntos con trabajo y organización para construir una nueva sociedad. Recicladores, recicladores en movilización, juntos vamos a resistir con trabajo y con movilización para construir una nueva sociedad. Vamos a buscar nuevos caminos, vencer nuestros preconceptos, romper fronteras, buscar nuestros derechos, sembrar esperanza, cambiar la realidad. Recicladores, construir un mundo fácil y con libertad, construir un mundo en paz y en libertad, recicladores en movilización. Juntos vamos a resistir con trabajo y con trabajo y con trabajo y con organización, construir una nueva sociedad. Recicladores en movilización, juntos vamos a resistir con trabajo y con organización, construir una nueva sociedad. Gracias. Este es nuestro himno de lucha de los recicladores. Es un himno que cantamos en nuestros encuentros en Brasil y cuando nos reunimos con la red LACRE, la red latinoamericana, lo cantamos como un himno latinoamericano. Y ahora puede ser nuestro himno internacional también. Le doy ahora la palabra a Aline. Gracias a todos. Estoy muy contenta de poder compartir nuestro himno en Brasil. Esta letra la escogimos especialmente para este momento tan especial para todos nosotros, para mostrar nuestra unión en la que mostramos nuestros agradecimientos a todos. Es una letra que muestra nuestra lucha por un reconocimiento, por la visibilidad. Por eso quiero darle enhorabuena a Brasil y a todos los que están en este congreso, porque vamos a construir una gran victoria para todos los recicladores, cartoneros, waste pickers. Ahora me gustaría tener el poema que hemos enviado desde Brasil. Quien sepa caminar por esta calle, que vaya adelante, pues detrás viene la gente, dice el dicho popular. Y quien camina por la línea de la esperanza, arrastra su pie, agita sus trenzas en la danza de la llegada, el reciclador de norte a sur o más allá, en esta marcha ininterrumpida. Caminar, resistir y unirse es reciclar. Donde haya esperanza, habrá recicladores. Donde haya contaminación, habrá un reciclador y una recicladora. Donde haya una ensoñación, una locura del descuido, habrá un reciclador. Donde haya fuerza para transformar el mundo, habrá un reciclador y una recicladora. Nada sustituirá sus manos y su deseo de hacer este planeta más sano, brasileños, brasileñas, latinoamericanos, latinoamericanas. En nombre del sabor de la esperanza de la vida, estamos aquí para decir que donde haya buena voluntad, habrá recicladores. Quien no vio, no vio. Quien no vio, verá. O nuestro voo triunfante na avenida a anunciar. Los que no lo han visto, lo verán. Los que no vinieron, no lo verán. Nuestro vuelo triunfante en la avenida para anunciar. Los que no vinieron, no vinieron. No lo vieron. Y los que vinieron, lo verán. El reciclador organizado busca su ciudadanía. Soñar, soñar, soñé que volaba, que volaba y volaba. Y en este escenario colosal, mi historia vuela alto, mostrando nuestro ideal. De la basura surgió la dignidad. Y en las calles de la ciudad llegó la nueva noción de que la recogida selectiva es la gran asociación para el vuelo de un nuevo ciudadano. Quien no vino, no lo vio. Los que no lo han visto, verán. El nuestro, nuestro vuelo triunfal en la avenida que se anunciará. Quien no vino, no lo vio, verán. Quien no lo ha visto, verán. Es una gran emoción mostrar este momento histórico tras una lucha de más de 20 años. Tenemos a nuestros delegados de Brasil que están asistiendo a este congreso. Y son tantos nomes, tantos nomes y la importancia de cada un delegado. Tenemos a tantas cosas, a tantas personas presentes aquí luchando. Y nuestros recicladores son los más importantes porque son los que forman parte de este momento histórico. En esta organización internacional, con tantos idiomas presentes, estamos deseando ver lo que ocurre en el futuro en esta alianza internacional. Porque va a transformar la vida de tantos recicladores en todo el mundo. Para nosotros, para Lina y para mí, queremos mostrar que estamos muy contentos de empezar este congreso. Y demostrar el trabajo que se ha hecho en Brasil, pero no solo en Brasil, sino en toda Latinoamérica. Estamos movilizando a tantos recicladores, a tantos trabajadores. Muchas personas están trabajando muy duro para formar parte de esta alianza internacional de recicladores. ¿Y qué significa formar parte? Tenemos a Eva Mocuena, a Silvio, a Soledad. Muchas personas que pertenecen a esta alianza internacional. Y con estas palabras, quiero mostrar un mensaje de esperanza y de orgullo constante de articulación y de organización de los catadores en el mundo. Así que quiero decir que tenemos que tener un mundo más constante y para todos. Y quiero decirle y desearle a todo el mundo que tengamos un congreso muy satisfactorio para todos. Muchas gracias a todos, a todos los compañeros. Quiero darles las gracias por las presentaciones que han hecho. Quiero decir que sí, estamos muy unidos en todos nuestros continentes. Y quiero resaltar que hemos registrado a muchos países para este congreso. Y quiero agradecer también a nuestros compañeros de Hong Kong y de Turquía que se han unido. Ahora, quiero darle la palabra a India, a Sushila Sable, representante de la Alianza Internacional de Recicladores Indios. India es uno de los países con más historia en el mundo en el que los recicladores se han unido. Sushila va a hablar sobre algunos de los puntos más importantes para la Alianza Internacional, cómo hemos llegado tan lejos en esta unión. Así que, Sushila, te paso la palabra. Por favor, puedes hablar sobre este proceso. Gracias. Sushila, te pido que enciendas tu cámara, por favor. Namaskar. Yo ansiéndo, namaskar. Soy Sushila Sable y represento a los recicladores de India. En India, los recicladores se han unido y se han organizado y de eso voy a hablar. Nos organizamos en una organización que se llama SEWA. No, 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 no. ¿Puedes empezar de nuevo, por favor, Sushila? ¿Puedes empezar de nuevo, por favor, Sushila? ¿Puedes empezar de nuevo, por favor? Se ha cortado el audio de Sushila y no hay interpretación al inglés, por eso no podemos traducir al español. Ahora sí te escuchamos, Sushila, adelante. Hola, parece que Sushila tiene algún problema de conexión. No consigo oírla para nada. En 1972, nos creamos la organización SEWA. En 1998, creamos Sri Mukti Sangatana para intentar organizar a recicladores, recicladoras, mujeres en la ciudad de Mumbai. Ahora voy a hablar sobre cómo se organizaron los recicladores a nivel global. En Sudáfrica se formó la primera cooperativa de recicladores. Eso ocurrió, perdón, en Sudamérica en 1989. Después, en 1997, en Senegal, se estableció una asociación llamada BocDiom, cuyo objetivo era organizar a los recicladores que trabajaban en el relleno sanitario Mbeus Mbeus en Senegal. En 2003, se realizó la primera conferencia latinoamericana de recicladores. Y después, en 2008, se celebró la primera conferencia mundial de recicladores en Bogotá. En esta conferencia, participaron organizaciones de recicladores de más de 30 países y se organizaron grupos marginales. Después, se creó, para dar impulso al proceso de organización de recicladores a nivel mundial, un comité directivo internacional que estuvo activo desde 2007 hasta el año 2012. De nuevo se le ha cortado el audio a Susila. Por eso voy a esperar un poquito. En 2012 se llevó a cabo un taller estratégico global para recicladores en Pune y a partir de ahí se realizaron varios talleres de formación para recicladores. Parece que tenemos problemas de conexión con Susila, efectivamente. Así que no podemos escuchar su presentación completa. Sí, no hay problema, pero lo que está intentando destacar Susila es la importancia de la alianza y cómo surgieron sus raíces. En India, fueron uno de los primeros países en crear una alianza. Por eso ella está intentando destacar la importancia de la organización en ese país. Susila, ¿puedes continuar o pasamos a la siguiente sección? Voy a silenciar a Susila de momento y tal vez podamos escucharla más adelante. Hasta ahora, Susila nos ha contado que su organización tiene casi 100.000 miembros. Ahora vamos a irnos a África. Tenemos a Aruna con nosotros, nuestro amigo de Bok Dion. Él es de Senegal. Ah, espera, parece que Susila está de vuelta. Susila, ¿podrías acabar? Hola, Susila está silenciada. ¿Alguien puede pedirle a que active su micrófono? Porque veo que lo tiene en silencio. ¿Alguien puede ayudarla? Eduardo, ¿podrías activar el micrófono de Susila o ayudarla con eso? Sofía, por favor, necesitamos activar el sonido de Susila. Sí, hay que decirle que lo haga. Sí, hay que decirle que lo haga, pero necesito que lo haga el co-anfitrión. Perdonen por este inconveniente. ¿Me está pidiendo que active? Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Podrías pedirle que active su micrófono? Sí, puede apagar la cámara. A lo mejor así su conexión sería mejor. ¿Por tu empuera? ¿Por tu empuera? ¿Por tu empuera? ¿Ah? ¿Aló? ¿Jonsu? ¿Eso es Eduardo? ¿Jonsu? ¿Sí, Eduardo? Si conseguimos, si conseguimos reconectar a Susila, ¿tú podrías hacer un resumen de su contenido? Susila, adelante, ahora sí, te oímos perfectamente. Sí. Sí, está intentando encontrar el punto desde dónde seguir. No quiere volver al inicio, entonces... El comité ejecutivo se creó entre 2007 y 2012. Ese fue el Comité Directivo Internacional. La última organización de recicladores que se formó fue en 2015 y se estableció el Sindicato de Recicladores de Bangladesh. Es una organización nueva y el comité también lo es. Perdón, de nuevo no oigo a Sushila. Se decidió que se iban a organizar en sindicatos, cooperativos, grupos de autoayuda, tanto a nivel nacional como internacional. En 2020, el mundo se vio afectado por la COVID-19. Esta pandemia afectó especialmente a los recicladores a nivel mundial que enfrentaron grandes desafíos. Por eso, en ese momento, creamos un comité asesor ad hoc. y durante los últimos dos años hemos estado trabajando en el proceso de redacción de una constitución y estoy muy feliz de poder decir que hemos logrado formalizar y finalizar dicha constitución. Este trabajo que se está llevando a cabo con recicladores de diferentes países y regiones es extremadamente importante y ha sido nuestra manera de consolidar nuestra estructura. Y por fin, este trabajo, todo este trabajo está tomando forma. Esta constitución la logramos redactar con Lucía y todas las demás personas que nos apoyaron a lo largo del proceso. Vamos a seguir apoyándonos en el futuro. Todos los que nos ayudaron a redactar la constitución nos ha sido de gran ayuda. Igualmente, todos los que nos han apoyado con su tiempo, cada persona individual, cada persona de todos los países que han participado, perdón porque no me podían oír bien antes, pero en cualquier caso, tengo muchas ganas de que nos reunamos en persona en el futuro. Le paso la palabra a mi compañero. Gracias. Gracias, Susila. Gracias por explicarnos el proceso. Como vieron, el Congreso Internacional tuvo lugar en Bogotá en 2008 y también hubo un evento en India. Esos fueron algunos de los procesos que llevaron a la creación de nuestro comité. También todos los talleres de formación que se realizaron en varias regiones del mundo. Gracias, muchas gracias, Susila, por explicarnos este proceso. Ahora vamos a irnos a África, donde nuestro compañero Aruna Nias de Bok Dium nos va a presentar la siguiente sección. Senegal es la primera organización de recicladores y él nos va a contar más sobre el Día Internacional de los Recicladores que se celebra en todos los continentes el 1 de marzo. Todos los años. Aruna, adelante, te paso la palabra. Háblanos de los orígenes del Día Internacional de los Recicladores. Buenos días a todos. Soy Aruna Nias, presidente de la Asociación de Recicladores en Bok Dium. La conmemoración del Día Mundial del Reciclador trae a la memoria una tragedia que pone de manifiesto la vulnerabilidad de quienes viven en esta profesión. El 1 de marzo de 1992, en una universidad de Colombia, fueron asesinados 11 recicladores para robar y comercializar sus órganos. Tenemos que utilizar el 1 de marzo como un día para honrar la memoria de estos recicladores y unirnos en la lucha por nuestros derechos. En respuesta a esta tragedia... Sorry, interpreters, you are simultaneously interpreting at the same time. Please, it's one or the other, sorry. You are the two of them on the same channel. Parece que hay dos intérpretes a la vez. Aruna, if you can open your video, that would be really nice so we can see your face. Hey, Abdul, yes, but I need you to speak in the Wall of Channel. Sí, necesito que el intérprete hable en el canal de Wall of. Buenos días a todos. Me llamo Aruna Nias, representante de la Asociación de Recicladores de Bogdion. La conmemoración del Día Mundial del Reciclador trae una evidencia a nuestra memoria. Una tragedia que pone de manifiesto la vulnerabilidad de quienes viven de esta profesión. El 1 de marzo de 1992 en una universidad de Colombia fueron asesinados 11 recicladores para robar y comercializar con sus órganos. En respuesta a esta tragedia y marcando un punto de inflexión en la lucha por sus derechos, 34 países se reunieron en 2008 en la Conferencia Mundial de Recicladores y eligieron esta fecha como Día Mundial del Reciclador. como Día Mundial del Recicladores de Recicladores. Sin embargo, a pesar de esta nueva celebración del Día Mundial de los Recicladores, siguen existiendo muchos retos para nosotros. Los recicladores, utilizando como base la industria del reciclaje, se dedican a recoger y clasificar los residuos en origen y ellos son ahora los principales proveedores de materias primas post-consumo. Según cifras de la Iniciativa Regional para el Reciclaje Inclusivo, entre el 50% y el 90% de los materiales utilizados en la industria proceden de los materiales que proveen los recicladores, que solo reciben el 5% de los beneficios generados por el ciclo económico del que forman parte. Esta alarmante cifra se debe a la escasa participación de los recicladores en las políticas de gestión de residuos, a la escasa legislación para apoyar el trabajo que hacen y a la informalidad de su profesión. Esta ardua pero importantísima labor tiene su propio día en la Conferencia Mundial, el 1 de marzo, en la que los recicladores tratan de dar a conocer su papel y establecer políticas en todos los países que promuevan la inclusión en la gestión de residuos y la protección de sus actores principales. Hemos conseguido movilizarnos en todo el mundo para exigir nuestro derecho a acceder a productos reciclables y a ser respetados y reconocidos por la importante contribución que hacemos para el planeta. Hemos preparado varios vídeos, por lo que nos alegramos de que puedan verlos posteriormente en nuestra página web globalrec.org. Los beneficios generados por los recicladores son muchos, entre ellos un impacto positivo en las economías locales, la creación de empleo y la reducción de los costes de gestión de los residuos municipales. Los recicladores también prestan un valioso servicio al medio ambiente y a la salud pública. Todos los trabajadores del sector informal comparten la realidad de que no tienen protección ni legal ni social. Bocdion, una organización local de recuperadores de Beus en Senegal, nació en los años 90 con el deseo de luchar contra la estigmatización, la exclusión y la delincuencia. Hoy Bocdion cuenta con miles de recicladores. Queremos mostrar nuestra solidaridad y mostrar que nuestra alianza mundial está unida a nivel local y regional también. Por eso, la Alianza Internacional de Recicladores les agradece a todos el estar aquí presentes en este congreso. Gracias, Aruna. Aruna Neas es el presidente de la Asociación de Recicladores de Bocdion. Aruna nos muestra la estigmatización que sufren los recicladores y ha hablado de la matanza de los 11 recicladores que se realizó en Colombia en el año 1992. Por eso, el 1 de marzo se utiliza como el Día Mundial del Reciclador y por eso, en esta Alianza Internacional queremos decir que no hay fronteras para los que se quieren unir en nuestra lucha. Nosotros hemos desarrollado una nueva posición, un nuevo himno, digamos, que lo llamamos el reciclaje sin los recicladores. Es basura. Y ahora quiero presentar los mensajes de varios aliados que han estado junto a nosotros desde el principio de la construcción de nuestra Alianza. Ahora vamos a mostrar sus mensajes de solidaridad y quiero presentar primero a Marty Chen, de UIGO, a Bernardo Toro, de Colombia, y Christy Keith, de Gaia. Y también tenemos a Michael, de El Vaticano. Así que, por favor, ahora pueden escuchar el discurso de Marty Chen, de UIGO. Enhorabuena. Mi nombre es Marty Chen. Soy cofundadora de UIGO y dirigí la organización durante sus primeros 20 años. Tuve el privilegio de presenciar y alentar el proceso internacional que nos ha llevado a este día histórico. Recuerdo con mucha claridad cuando, en el año 2006, UIGO decidió trabajar con los recicladores y al año siguiente fue capaz de recaudar fondos de la Fundación Ford para la primera conferencia internacional de recicladores. Recuerdo aún más vívidamente cuando, en 2008, cientos de recicladores de 34 países se reunieron en Bogotá para esta histórica conferencia de la que hemos hablado. Había mucha emoción en el aire, muchos cantos, muchos bailes. Durante la conferencia, aprendí mucho sobre las contribuciones de los recicladores y sus luchas por el reconocimiento de su dignidad y de sus derechos. Desde el 2008 he seguido muy de cerca el proceso internacional que ha llevado a la formación de un movimiento global de recicladores, incluyendo la formación, en el año 2009, de la Alianza Global de Recicladores. También he visitado a organizaciones de recicladores en Brasil, en Colombia, en la India y en Sudáfrica. La última vez en la India hace un mes y salí de cada visita tan impresionada por lo que las organizaciones de recicladores han sido capaces de lograr. Por lo tanto, me siento profundamente honrada y muy emocionada de asistir a esta presentación virtual de su constitución. Les permitirá establecer una organización internacional. Y les deseo todo lo mejor para la presentación en el próximo año de la Alianza Internacional de Recicladores. ¡Felicitaciones! ¡Felicidades! ¡Mubarak! Un saludo a todos los recicladores del planeta, a todos los recicladores que ya han imprevido la gran tarea de construir la Asociación Global de Recicladores. Un saludo desde Colombia. En el 2008, aquí en Bogotá, recicladores de todo el planeta, de todos los diferentes países del mundo, tomaron la decisión de convertir el oficio del reciclador en una profesión. Eso los llevó a buscar nuevos modelos de organización, nuevos modelos tecnológicos, nuevos modelos de procesamiento, comenzar a pensar en procesar los reciclados de una manera rentable a reconocerse los unos a los otros en América Latina. Ahora, entramos en una etapa siguiente y es cómo todos los recicladores del planeta, todos los recicladores de los diferentes países de América, de Asia, de Europa y de África van a construir juntos la Red Global de Reciclaje, la Asociación Global de Reciclaje con un propósito, cuidar y proteger la casa. No es posible para los 8 mil millones de personas que vivimos en esta casa con un llamado a la tierra sin la participación de los recicladores porque son ellos los que van a garantizar los elementos vádicos para hacer una economía regenerativa, una economía circular y poder cuidar el planeta. Y al mismo tiempo son ellos los que van a mostrar cómo al vincularse la cadena de producción de la economía circular van a agregar mucho valor, mucha ética y mucha forma nueva de ver el trabajo y el mundo sobre todo en el manejo de residuos sólidos. Entonces, este es un trabajo largo. O sea, así como esto es prácticamente casi 15 años ha llevado en la profesionalización del reciclaje. Ahora empezamos una nueva etapa a ver si hacia el 2030, 2035 ya la Asociación Global de Recicladores es una realidad. Felicitaciones por esta nueva empresa y seguro que lo vamos a lograr. Buen día. Queridos compañeros y compañeras, queridos compañeros y compañeras, comaradas, en la lucha por los derechos de los trabajadores de residuos. Me alegra mucho estar con ustedes en espíritu hoy, celebrando vuestra nueva constitución y sus 14 años trabajando juntos como comunidad. Agradezco todo lo que hacen. Como coordinadora internacional de GAIA, quiero apreciar la fuerza de su organización que ha reforzado el movimiento por la justicia en el sector de los residuos y el reciclaje en muchísimos países del mundo. Necesitamos su poder de organización ahora más que nunca. A medida que avanzamos hacia un futuro que probablemente se verá afectado por el cambio climático, la injusticia medioambiental y la codicia de las empresas. La visión que pueden desarrollar y defender de una transición justa que se aleje de la incineración en vertederos y la privatización del reciclaje, que se dirija hacia un futuro mejor para los trabajadores a través de los sistemas de residuos cero y del compromiso de la comunidad, será muy importante como guía para todos los que nos asociamos con ustedes y con su movimiento. Por ello, en nombre de Gaia, quiero darles las gracias. Más poder para ustedes. Adelante en la lucha. Amandla. Estoy deseando seguir trabajando juntos en los próximos años y espero que disfruten de su día. Enhorabuena. Hola. Hola. No es un cuerpo que no es un cuerpo. No hay nadie. Gracias. Gracias, Johnson, por ser anfitrión de esta primera sección tan complicada. Para que lo sepan, hemos traducido a 11 idiomas, un poema, música en portugués, gente hablando francés, Marathi, una persona de India, pero lo hemos logrado. Y aquí estamos, en la segunda parte del Congreso, mirando hacia el futuro. La anfitriona de esta parte será Jenny del Carmen González, que es secretaria del Movimiento Nacional de Recicladores de Panamá. que han logrado organizar al 50% de los recicladores del país. También participa en la Secretaría de Red Lacre y recientemente ha formado una nueva organización llamada MAR, Mujeres Ambientalistas del Reciclaje, un nombre muy hermoso en español. Muchas gracias, Jenny. Tienes la palabra. Buenos días. Gracias, Lucía, por la presentación, la introducción a esta segunda parte. Gracias a todos los presentes en este día tan especial e histórico para nosotros los recicladores. Quiero empezar diciendo que éxito, este ha sido un exitoso proceso importante para poder llegar a esta constitución mediante unas reuniones frecuentes que hicimos por Zoom para poder llegar a este día hoy. y para eso queremos conocer cómo se dio este proceso y tenemos la elaboración y discusión de este documento llamado Constitución. Quiero invitar a nuestras compañeras Josefa Marín, recicladora de Surwer Camp en Nueva York, junto a Pat Orr, coordinadora del proyecto sobre negociación colectiva en economía informal de UIGO. Bienvenidas, compañeras. Les cedo la palabra. Adelante, compañeras. Hola, buenos días, buenas tardes, la hora donde ustedes estén y mi nombre es Josefa Marín, soy de aquí de New York, específicamente Surweekend en Brooklyn. Soy una recicladora igual que la compañera y pues enhorabuena pues está se está haciendo hoy el lanzamiento que tanto la organización lo estaba esperando y ¿qué les digo? El proceso de verdad para crear la Constitución fue un reto para mí. Yo en esto soy nueva. El proceso de New York en la Constitución había problemas de meter en la producción. Para mí esto fue algo nuevo que yo no no tenía ni idea cómo cómo esto iba a suceder pues porque y ustedes me dieron la oportunidad para aprender de ustedes por primera vez sentarme a una computadora en los tiempos de que estuvimos en cuarentena y gracias a la compañera Sole Samuel de África Prispoly Hachá y ahora de momento no me recuerdo los demás nombres que gracias a ellos aprendí más a liderar mi aquí en Shurwick mi gente mis recicladores y pues espero seguir aprendiendo más de ustedes y y les cedo la palabra a los demás mis compañeros que quieran hablar muchas gracias y disculpen adelante compañera Pat buenas tardes gracias Josefa por comenzar a explicar cómo llevamos este proceso a cabo yo soy Pat Horn soy de Durban Sudáfrica y llevo un tiempo trabajando con Josefa y con el resto del comité que se creó a inicios del 2020 para redactar una constitución a finales de 2020 se acordó la necesidad de crear una constitución y el objetivo es con propósitos de reconocimiento y acreditación como organización internacional de negocios de recicladores para poder negociar en las estructuras internacionales como la UNEA la OIT u otros u otras instituciones el comité global se reunía una vez al mes y autorizó al comité de constitución a trabajar en la redacción de una constitución este comité de la constitución estaba constituido por varios recicladores de varias regiones del mundo ellos crearon un borrador inicial de la constitución en julio de 2021 y fue presentado en el comité global durante ese tiempo el grupo observó otras constituciones de otros grupos como por ejemplo Streetnet International Homeless International y la Federación Internacional de Trabajadores del Hogar tras presentar el primer borrador este se compartió con las diferentes organizaciones para que ellos pudieran trabajar sobre este borrador en noviembre de 2021 habíamos recibido informes de India Nigeria Argentina y Nueva York todos ellos habían trabajado sobre el borrador sus cambios se incorporaron al segundo borrador que fue presentado a finales de 2021 en diciembre de 2021 y en los siguientes cuatro meses se trabajó este segundo borrador se otorgó una extensión de dos meses y después de ese tiempo recibimos informes de Bangladesh Argentina Norteamérica Ghana Kenia y Senegal y todos estos cambios se incorporaron al tercer borrador de la constitución que estuvo listo para el 9 de mayo de 2022 alrededor de este en este momento RedLacre envió una contrapropuesta de la constitución que también se tradujo y a partir de ahí se trabajó los recicladores en todo el mundo trabajaron sobre el tercer borrador creado por el comité y también a la contrapropuesta presentada por RedLacre básicamente tenían que decidir qué versión les gustaba más y al final se acordó combinar ambos borradores tras una extensión de dos meses se juntaron las dos versiones lo cual dio lugar al cuarto borrador de la constitución listo para julio de 2022 después de esto se volvió a reunir el comité de redacción de la constitución para acordar qué elementos de los dos borradores diferentes deberían incluirse en el cuarto borrador de la constitución ellos se reunieron a principios de agosto crearon un informe que presentaron al comité consultivo en agosto de 2022 entonces básicamente a mediados de agosto de este año el borrador final de la constitución estaba lista y prácticamente es la versión que fue aprobada por todas las organizaciones que han participado en este proceso esta aprobación se realizó antes de esta reunión es la constitución que se les ha enviado y que ya incluye las anteriores modificaciones entonces ahora está editado y traducido en nueve idiomas en los próximos 16 a 18 meses a partir de hoy los próximos pasos son crear un comité de trabajo en funciones que empezará a recibir las peticiones de afiliados usando como base la constitución que acabamos de adoptar y este comité de trabajo en funciones también empezará a preparar una reunión en persona donde el liderazgo del grupo será elegido basándose en a partir de los afiliados que ya se habrán unido a la alianza entonces este proceso ha sido muy interesante sobre todo teniendo en cuenta que lo hemos hecho de forma virtual y personalmente me impresionó mucho el trabajo del comité de redacción constituido solamente por recicladores nuestra plantilla no participó y yo lo que tenía que hacer era incorporar lo que me enviaba el comité a los diferentes borradores de la constitución entonces es un trabajo muy positivo construido de abajo hacia arriba y por eso quiero felicitar a ese comité y decirles que me gustó mucho trabajar con ellos para crear esta constitución que es completamente mérito de ellos gracias a todos y felicidades muchas gracias compañera Josefa y Pat por contarnos en poco tiempo ¿me escuchan? por contarnos en poco tiempo el proceso que se dio con la constitución como vieron fue un trabajo arduo y se dio con procesos continuos fue un trabajo fácil así que gracias a la compañera por hacer nuestra presentación ahora viene de todo esto la parte más emocionante donde quiero pasar a presentarles un video de preámbulo probablemente el más grande de la historia para nosotros como registradores donde le pedimos a los compañeros de recicladoras que no estuvieron presentes en este congreso que nos acompañaron a la lectura del preámbulo así que pasamos a ver el video de la preámbulo sorry shenny go ahead perdona jenny sigue no doy paso al video de preámbulo nosotros y nosotras recicladores y recicladoras cartoneros y cartoneras recuperadores y recicladoras organizadas de distintos puntos de nuestros vastos continentes consolidamos nuestro proceso de diálogo y fortalecimiento gremial a partir de la siguiente constitución de nuestra organización internacional durante años nosotros frutos de un sistema que acumula concentra excluye destruye descarta hemos creado nuestras propias formas de trabajo para sobrevivir en un mundo agresivo hacia nuestro entorno poniendo en peligro todas las formas de vida al unirnos participando en un diálogo y organizándonos luchamos por los derechos que se nos han negado como una remuneración justa y el reconocimiento de la dignidad de nuestro trabajo de nuestros encuentros esto ha marcado el rumbo de nuestra fraternal lucha con los excluidos de la tierra la democracia real como herramienta frente a la opresión y por la emancipación la organización gremial participativa y protagónica los métodos organizativos colectivos y legitimados por el conjunto de los trabajadores y trabajadoras que representamos la honestidad y la transparencia como motores hacia la igualdad y la justicia los procesos de balance y autocrítica para la actualización y mejora de nuestros objetivos el cuidado permanente de la tierra como nuestra casa común el ejercicio del poder como forma de servicio a los que tienen menos y la defensa de la simplicidad y la equidad contra el lujo el despilfarro y la deshumanización el deshumanizado afán de lucro reafirmamos ordenamos y establecemos en la siguiente constitución los propósitos y objetivos de nuestra organización gremial internacional las distintas características de nuestro oficio en todo el mundo los alcances de nuestra herramienta reivindicativa nuestros principios organizativos y requisitos de incorporación la estructura de coordinación central y de diversas autoridades del gremio y los derechos y deberes de nuestros afiliados con el serio compromiso de difundir la cultura de tolerancia la convivencia y la paz con el compromiso de valorar nuestra labor obtener una vida digna y el buen vivir cuidar y sanar nuestra casa común consolidamos nuestra alianza en esta organización gremial internacional de recicladores gracias a todos los compañeros que participaron en este video de preámbulo como les dije la parte más emocionante de este segundo parte del congreso ahora les presento a los compañeros Carolina Palacio secretaria internacional de la FACIR y del equipo de apoyo de Global Red así como a Kavir Arora coordinador de la alianza de los recicladores de la India y también del equipo de apoyo de Global Red para Asia que nos presentarán los principales puntos de la constitución y las enmiendas introducidas y aprobadas en nuestra sección de adopción adelante compañeros gracias por darnos la oportunidad gracias por darnos esta oportunidad llevamos estos dos últimos años trabajando en esta constitución hemos aprendido mucho de este proceso ahora Carolina Pablo y yo miembros del equipo de apoyo de Global Red vamos a presentar la constitución acordada por los recicladores en diferentes partes del mundo también vamos a mostrar las partes más importantes de la constitución Carolina te gustaría empezar gracias Kavir creo que hablo en nombre de los tres diciéndolo agradecidos y honrados que nos sentimos por participar en este proceso hacia la formalización de un sindicato de una unión de recicladores fue una tarea que emprendimos como militantes y organizadores en cada parte del mundo en la que estamos dejando a un lado las emociones permítanme que lea y les muestre el índice de la constitución de esta naciente organización todos estos son diferentes secciones el preámbulo ya lo hemos escuchado a través de un vídeo muy bonito después tenemos nombre alcance clausura gestión financiera interpretación de la constitución enmiendas indemnización de los cargos y los anexos en las siguientes diapositivas nos vamos a centrar en las cláusulas 1 2 y 3 Pablo por favor nos puedes hablar sobre la cláusula 1 Pablo está silenciado hola pueden escucharme si ahora si vamos a hablar sobre la cláusula número 1 que es sobre el nombre aquí es donde surge uno de los principales cambios en esta nueva era de la organización el acuerdo de cambiar el nombre de alianza global de recicladores a alianza internacional de recicladores es uno de los cambios más importantes ¿por qué lo cambiamos? porque los miembros de la red LACRE la red latinoamericana de recicladores plantearon que la palabra global estaba unida a una connotación corporativa y neoliberal en lugar de a las luchas del internacionalismo de los trabajadores recicladores por eso muchas organizaciones del comité consultivo global estuvieron de acuerdo en cambiarlo también hay otro cambio importante en nuestra identidad nuestra imagen muchos trabajadores recicladores se consideran trabajadores verdes ecológicos y promotores de la educación ambiental en este aspecto el trabajo de los recicladores también se ha destacado en los movimientos ecologistas incluso las empresas y los responsables políticos también mencionan el aspecto ecológico del trabajo de los recicladores para reflejar esto los recicladores decidieron que el color de nuestro logo debería ser verde porque nos identificamos como medioambientalistas ecologistas y nuestro antiguo color estaba relacionado a los recicladores a los trabajadores en sí pero quería mostrar también los derechos y la justicia en su trabajo por eso también hemos decidido ahora cambiarlo al color verde para mostrar este ámbito ecologista y también hemos decidido cambiar el nombre como decía de la alianza global de recicladores a la alianza internacional de recicladores y ahora el nombre de la alianza está reflejado en español portugués francés inglés bangla indi bahasa nepali canarés marati suahili sesoto y zulu representando la diversidad de los movimientos de los recicladores en todo el mundo muchas gracias ahora vamos a volver a los puntos centrales de la constitución vamos a intentar hacerlo de manera sencilla ¿estás en el canal inglés? no perdón me voy a cambiar al canal inglés sí disculpen para mis compañeros en Argentina escuchándome con mi inglés horroroso aquí tenemos la cláusula dos que repasa los fines y objetivos fortalecer la capacidad y el liderazgo de las organizaciones promover la autor organización y la autoderminación para formar organizaciones basadas en miembros asesorar sobre los procesos democráticos en las organizaciones de miembros y mejorar las condiciones de vida y de trabajo de las organizaciones al igual que abogar por un salario justo y el derecho a crecer en la cadena de valor siguiente diapositiva por favor la alianza construirá construirá un repositorio de información sobre el número de recicladores en todo el mundo y su situación al igual que abogará por un entorno de trabajo saludable seguro y protegido para el trabajo de los recicladores siguiente diapositiva la alianza creará la próxima generación de líderes dentro del movimiento de recicladores invirtiendo en las juventudes presionará para que no haya más incineración ya que destruye los medios de vida de los recicladores y causa daños en el medioambiente y en la salud de los humanos la alianza abogará por la identidad profesional la protección social y el suministro de equipos de protección para los recicladores siguiente diapositiva como vemos que la lucha de la clase trabajadora es una sola lucha los recicladores tienen como objetivo luchar por los derechos de todo este sector en colaboración con los sindicatos y con otras organizaciones compuestas por trabajadores de la economía popular también hay ONGs universidades e instituciones de investigación que están uniéndose al reconocimiento del trabajo de los recicladores ahora vamos a leer la cláusula 3 sobre el alcance de la organización en caso de que a estas alturas no lo sepan esta alianza internacional se entiende como una unión un sindicato de recicladores su misión es ser una estructura representativa y portavoz de los recicladores la alianza defenderá su trabajo y su reconocimiento en pos de políticas públicas que mejoren las condiciones de trabajo y de vida de los recicladores del mundo los recicladores se definen en esta constitución como individuos involucrados en la recolección segregación clasificación y venta de materiales reciclables en una capacidad informal o semiformal como trabajadores por cuenta propia la alianza reconoce diferentes formas de organización del trabajo como los recicladores itinerantes los reconectores de residuos informales y semiformales los antiguos recicladores o recicladores informales que se han trasladado a otras ocupaciones otros trabajos de educación ambiental cuidado de personas y los incluye todos ellos como recicladores el tipo de organización que potencialmente podrían ser miembros de la alianza serían organizaciones locales nacionales o regionales y se necesitan cumplir con estas condiciones deben tener una constitución escrita basada en principios democráticos y legales e informes financieros regulares aprobados por sus miembros todos tienen que estar controlados por recicladores informales como por ejemplo cooperativas sindicatos asociaciones federaciones deben representar principalmente a los recicladores informales y tener como objetivo desestigmatizar y mejorar las condiciones socioeconómicas de sus miembros deben adherirse a los principios básicos de los derechos humanos consagrados en la declaración universal de los derechos humanos de 1948 esta sección se refiere al máximo órgano de la alianza es decir al congreso en esta sección verán el sistema el sistema proporcional para ser afiliado y tener representantes en el congreso una organización miembro debe tener al mínimo al mínimo 100 miembros y se obtiene un delegado para la representación en el congreso si tienen entre 101 y 1000 miembros las organizaciones afiliadas tienen derecho a dos delegados entre 1000 y 1 y 5000 miembros tienen derecho a tres delegados y por encima de los 5000 miembros cuatro delegados al tener un sistema de representación proporcional la dirección de los recicladores ha conseguido que las organizaciones más pequeñas también tengan representantes en la alianza y que las más grandes no dominen siempre el debate el punto 5 es un punto que habla sobre países como la India y Sudáfrica donde no hay movimientos nacionales o hay más de una organización nacional en ese caso se tienen que establecer criterios para que se garantice la representación en la alianza internacional este proceso se adaptó se adoptó después de un gran debate la constitución tiene que asegurar la diversidad y toda esta diversidad se tiene que reflejar en los delegados de la alianza después de muchos debates al final llegamos a un consenso tenemos mucho trabajo por delante incluyendo la creación de un procedimiento de validación para convertirse en miembros por eso el consenso debe ser nuestra prioridad y asegurarnos de que tenemos todos un compromiso y un punto en común todas las redes de la alianza son importantes desde las redes de recicladores más antiguas que han desempeñado un pañuelo importante en la construcción del consenso sobre esta sobre esta cuestión tenemos que tener un consenso y para eso necesitamos un proceso de consulta ahora vamos a hablar sobre el punto 7.1.11 al menos el 50% de los delegados tienen que pertenecer a diversidades y identidades que sean pertenezcan a un sector marginado o oprimido también tenemos que tener a personas que pertenezcan a diversas identidades de género tenemos que mostrar que pertenecemos a diferentes ámbitos y que en otras palabras la diferencia basada en varias identidades de género se reconoce y es tolerada y también muestra que los recicladores sufren diferentes grados de opresión en el mundo la cláusula 7.2 se refiere al consejo ejecutivo y al consejo y al consejo ejecutivo el consejo será elegido por el congreso y estará compuesto por un presidente un vicepresidente y un tesorero además contratará a un secretario general con personal internacional para las operaciones diarias es importante señalar que el consejo ejecutivo tendrá representación regional y deberá incluir a las mujeres líderes con al menos el 50% de los representantes lleno de mujeres va a ser un reto incluir a todas las regiones y vamos a necesitar mucho trabajo para lograr un consenso ahora vamos a terminar estas secciones seleccionadas que hemos elegido para presentar hoy para leer una pequeña parte de otras partes de las constituciones de la constitución que no vamos a poder tratar en detalle hoy siguiente diapositiva creo que nos falta la diapositiva sobre la sesión de aprobación creo que nos falta una pero en esta diapositiva veríamos una imagen muy bonita que muestra la sesión de aprobación virtual interna que se celebró el 17 de octubre después del proceso descrito anteriormente por Josefa y Pat en esta reunión las diferentes organizaciones acordaron estas reglas que hemos recopilado en el texto de la constitución que les estamos presentando hoy me gusta esta foto es divertida porque es la típica foto que tomamos después de una larga conversación de una reunión virtual así que muestra todas las caras divertidas en esta llamada de Zoom pero sobre todo muestra que una constitución no es un texto plano sin movimiento sino que es un acuerdo vivo y dinámico la cláusula 7.1.15 establece que cada congreso tratará las enmiendas así que básicamente este texto crecerá cada cinco años en esta reunión del día 17 también hablamos sobre algunas enmiendas finales del texto algunas de ellas tuvieron consenso por lo que las aceptamos en esa misma sesión pero otras necesitarán una mayor discusión y debate que tendrá lugar en el congreso electivo Kabir las explicará en la siguiente diapositiva y Sally Robert de Wigo profundizará en los acuerdos operativos para conquistar la formalización real de esta organización gracias la constitución como la conocen como la ha mostrado Carolina va a ser un documento vivo y requerirá enmiendas de vez en cuando la constitución como digo es un documento vivo y recibirá enmiendas basadas en las necesidades de la organización como hemos dicho el 17 de octubre ya tuvimos la sesión de aprobación y se introdujeron siete enmiendas por siete organizaciones tres de ellas fueron aprobadas y son las siguientes después van a participar nuestros colegas de Mali para hablar sobre la propuesta que hicieron desde Sudáfrica la alianza la alianza defenderá su trabajo y su reconocimiento en pos de políticas públicas que mejoren las condiciones de trabajo y de vida de los recicladores del mundo y se constituye como una estructura representativa y portavoz de los recicladores esto fue propuesto por los colegas de Mali y sudafricanos el consejo ejecutivo podrá expulsar o suspender a cualquier organización miembro citando las razones incluidas en la cláusula 5.2 el consejo ejecutivo seguirá los principios de justicia natural y permitirá que los miembros sean escuchados sobre cualquier propuesta de expulsión o suspensión esto es lo que propusieron nuestros compañeros de Sudáfrica dicha audiencia será llevada a cabo por un panel independiente compuesto por organizaciones miembros que actualmente no formen parte del consejo ejecutivo o que tengan un miembro elegido por la misma organización o región cualquier decisión de este tipo deberá ser ratificada por el congreso en su siguiente sesión una organización miembro suspendida o expulsada puede apelar al congreso por escrito antes de su siguiente sesión con documentación y explicaciones que demuestren que sigue siendo elegible para ser miembro de la alianza hasta la decisión del congreso además del congreso además los compañeros de Mali solicitaron algún cambio en los términos lingüísticos para mostrar la sensibilidad en cuanto al género en nombre al francés también se aprobaron estos cambios algunas enmiendas también se presentaron pero no se han aprobado todavía porque necesitan más debate de cara a nuestro congreso electivo esperamos que el espíritu de consulta debate pragmatismo y consenso esté presente para realizar esos cambios en el siguiente congreso electivo gracias soy Eduardo estoy mostrando las positivas estoy intentando mostrar la diapositiva que nos muestra de la que nos hablaba Caro sí faltaban algunas caras en esta sesión de aprobación pero bueno muchos están aquí muchas gracias Edu gracias compañeros Carolina Cadir y Pablo por mostrarnos un poco del proceso que se dio en esta constitución y sus enmiendas claro que es un proceso largo ahora que este texto es el final y que tenemos que seguir trabajando en una serie de puntos que todavía no han quedado acordados así como entender cómo vamos a continuar en cara nuestras elecciones para ello ahora pasamos a Sally Robert coordinadora internacional de Wigo que nos presentará estos puntos principales que aprobamos en nuestro pasado comité global junto a Sergio Sánchez presidente de la Federación de Cartoneros y Recicladores de Argentina y secretaria de la LACRE adelante compañeros gracias y enhorabuena a todos por todo lo que han logrado hasta ahora ahora quiero nombrar los países de los posibles futuros afiliados que adoptaron la constitución el 17 de octubre de 2022 esos países son India Bangladesh Nepal Mali Nigeria Benin Niger Guinea Togo Ghana Senegal Burkina Faso República Democrática del Congo Kenia Malí Sudáfrica Francia Estados Unidos Canadá además de los países representados en Red LACRE que son Ecuador México Uruguay Honduras Nicaragua Paraguay El Salvador Brasil Colombia Argentina Chile Panamá Bolivia y República Dominicana Los futuros afiliados presentes en la sesión de adopción del 17 de octubre acordaron los siguientes pasos para que la alianza internacional avance hacia la autonomía Primero afirmar la composición del comité consultivo global que supervisará el proceso y los siguientes próximos pasos En segundo lugar establecer un comité de trabajo en funciones en noviembre y diciembre de este año con el fin de organizar dos eventos En primer lugar el proceso de afiliación es decir verificar los posibles afiliados futuros y reclutar e investigar a los nuevos Por otro lado organizar los procedimientos para las elecciones es decir los procedimientos necesarios para que tenga lugar el congreso electivo El comité consultivo global se reunirá en febrero en África para discutir cuestiones operativas y comenzar a planificar el congreso electivo que se celebrará en Buenos Aires Argentina en noviembre 2023 Wigo se irá apoyando este proceso a medida que avance tal y como lo hemos hecho hasta ahora manteniendo el objetivo de una organización autónoma e independiente como base de nuestro trabajo Ahora voy a hablar un poco sobre el congreso electivo que tendrá lugar en Argentina en noviembre le voy a pasar la palabra a Sergio Sánchez que es presidente de FACIR a que les cuente esta sección Hola buen día a todos los compañeros y compañeras tanto como recicladores como también a los pitrones la verdad que desde acá desde aquí Argentina nos sentimos muy contentos todos los países del mundo piensen una realidad y una lucha que nosotros construimos en conjunto con todo el mundo y hoy agradecer por confiar que en la Argentina se pudiera hacer este gran congreso donde sin más de decir que hay una experiencia muy importante de organización y de lucha para que este gran encuentro sea una cosa fantástica para todo el mundo y que cuando hablamos de los recicladores y hablamos de toda la organización que uno presta para un servicio es decirle que más que tener la experiencia en la Argentina cuando siempre pelear por los excluidos no solamente los excluidos de nuestras ciudades sino por los excluidos también del mundo y con esta gran alianza global podemos llevar adelante algo muy importante en conjunto con todos la experiencia de todos los compañeros recicladores y las experiencias que tenemos desde acá desde la Argentina es más que decirles a todos que podemos hacer un gran logro y un gran cambio en el mundo del reciclado y como siempre hablamos que somos una parte fundamental del medio ambiente es decirle gracias a nuestros compañeros recicladores gracias a nuestros anfitriones gracias a todos los que están apoyando un gran sistema que para la federación y para el mundo entramos en un gran cambio con la experiencia de nuestro queridísimo organización que hacemos todos los días peleando por los excluidos y como un gran mensaje que dejamos es nuestras organizaciones y la alianza global que tenemos en el mundo creo que nosotros podemos hacer un gran un gran país del reciclado y que se escuche en todo el mundo gracias compañeros gracias compañeras gracias por confiar en que se puede cambiar una historia gracias a todos los que apoyan este sistema muchas gracias gracias a a todos los que pueden y escuchan y pelean día a día por los reciclados muchas gracias a sergio y a la compañera sally de huigo por esta presentación gracias a sergio por abrir las puertas de de su hogar fácil para para este gran evento el próximo año y noviembre el próximo año así que ahora para cerrar esta sesión vamos a compartir unos videos de solidaridad y de apoyo que hemos recibido de la presidenta de la red de vendedores de la calle de la red de trabajadoras del hogar del sindicato de servicios públicos así como también del presidente de la asamblea de la uno del ambiente muchísimas gracias a todos los presentes en este día tan especial a todos los compañeros recicladores por estar presentes en este día y sin más paseamos a los mensajes de solidaridad de los aliados y gracias por permitirme estar presentando esta segunda parte una mirada hacia el futuro adelante con los videos quiero felicitarlos y acompañarlos por la lucha y la organización que llevan adelante veo con mucho cariño amor y respeto este paso enorme y como decimos en Argentina no hay justicia ambiental sin justicia social buenas compañeros y compañeras quería felicitarlos por la tremenda organización que están realizando y el lanzamiento de la Global Rec una herramienta importante para todos y todos los cartoneros y cartoneras recicladores catadores para todo todo el gremio cartonero a nivel mundial compañeros compañeras de la internacional cartonera de acá del congreso le quería mandar un fuerte abrazo felicitarlos por todo el trabajo que vienen haciendo para nosotros es muy importante fortalecer la lucha del sector y nada quería mandar un saludo sé que se van a encontrar sé que el año que viene van a venir a Argentina así que bueno con mucho gusto y cariño lo vamos a estar esperando que viva la lucha cartonera mi nombre es Esteban Castro me dicen el gringo Castro soy secretario general de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular y quería a través de este medio mandarles un fraternal saludo a los compañeros y compañeras que se reúnen este sábado en forma virtual en la organización de la Internacional Cartonera y la creación de una constitución de esa internacional decirles minutos nuestra experiencia con el MTE que es el Movimiento de Trabajadores Excluidos que organizó en gran medida la mayoría de los cartoneros y cartoneras recicladores urbanos acá en la Argentina que forman parte de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular cuando empezamos con la construcción de la UTEP los que nos han aportado en gran medida esta idea de la organización gremial de los trabajadores y trabajadores cartoneros y con eso el aporte a la organización gremial del conjunto de trabajadores y trabajadoras de la Economía Popular y ese aporte ha sido sustancial nos han permitido discutir la importancia del salario social complementario que es el complemento salarial que tiene todo trabajador que estamos peleando para que todo trabajador y trabajador de la Economía Popular lo pueda tener y han desarrollado un trabajo que es muy digno y que es muy importante que se conozca en todo el mundo Felicidades por el lanzamiento de la Alianza Internacional de Recicladores la Federación Internacional de Trabajadores del Hogar representa a 84 grupos de trabajadores en 85 países les felicitamos les enviamos todo nuestro amor y respeto y estamos muy entusiasmados por el hecho de que los recicladores se han unido y han creado una organización propia con su propio porque el movimiento de trabajadores informales es cada vez más fuerte los trabajadores del hogar enfrentan a unos desafíos se enfrentan a desafíos muy parecidos a los que enfrentan los recicladores por eso tenemos que compartir tenemos que juntarnos porque tenemos muchos desafíos comunes por ello la creación de la Alianza Internacional de Recicladores implica para el movimiento informal de trabajadores más fuerza juntos lucharemos por la protección de los derechos de todos los trabajadores de la economía informal con el objetivo de disfrutar de los mismos derechos que los demás trabajadores luchamos juntos por el mismo sueño queridos hermanos y hermanas de la Alianza Internacional de Recicladores de parte de HomeNet Internacional quiero felicitarles a todos en este día histórico han logrado lanzar su constitución y crear este congreso este es un gran paso soy muy consciente de todo su trabajo todas sus reuniones delegaciones en los que han avanzado y han tenido que dar pasos hacia atrás y ahora veo que han logrado hacerlo de forma exitosa hoy es un día histórico porque están lanzando la Alianza Internacional de Recicladores con una constitución propia lo han logrado felicidades enhorabuena han logrado crear una constitución a pesar de que los recicladores son grupos muy diversos en muchos continentes teniendo en cuenta las diferencias culturales y sociales de todas las organizaciones de recicladores y de todos los países participantes queremos darle la enhorabuena a todos los recicladores y a todas las organizaciones presentes en este congreso por su trabajo arduo a niveles local regional y nacional esperamos seguir trabajando juntos Homeless International expresa su solidaridad con la Alianza Internacional de Recicladores y les deseamos lo mejor hacia el futuro la Alianza Internacional de Recicladores y los recicladores en la Alianza Internacional en la Alianza Internacional es mi gran placer dar este mensaje de solidaridad sobre el evento del Congreso de Global REC que toma el lugar. Me desculpe, estamos escuchando en español en el canal inglés. Voy a empezar el video de nuevo. Voy a volver a empezar. Hola a todos, hermanos y hermanas de Global REC. Es un gran placer compartir con ustedes este mensaje de solidaridad durante el Congreso de Global REC, hoy 29 de octubre de 2022. Creo que este evento es algo que llevamos mucho tiempo esperando porque queremos conseguir una red y una organización y una plataforma fuerte para recicladores en todo el mundo. Me emociona mucho felicitarles por su trabajo, por intentar mantener nuestra tierra limpia y convertir nuestros residuos en objetos más útiles. además de hacer algo útil con y crear una profesión que es la recolección de residuos. A la vez que celebramos el Congreso, debemos seguir exigiendo condiciones laborales decentes para los recicladores. También debemos exigir equipo de trabajo, vestimenta de protección, porque este trabajo beneficia no solo a los recicladores, sino también a las comunidades, además de proveer un servicio recogiendo los residuos de las que las empresas grandes no se hacen responsables. Por eso es momento de apoyar realmente a los recicladores. Como trabajadores de la economía informal de varios sectores, debemos exigir trabajo decente y protección social para todo tipo de trabajadores y también la erradicación de la violencia. Les deseo un Congreso exitoso y les comparto mi mensaje de solidaridad. Gracias, compañeros. Por esta sección tan importante, gracias a Jenny, la anfitriona, a los oradores. Perdón, estaba escuchando algo de fondo. Entonces vamos a pasar a la tercera parte de este Congreso y la última. Gracias por su participación. Esperamos que al final podamos escuchar algún comentario de su parte, de los participantes. Perdón, tengo interpretación en el canal inglés. Entonces, se habrán fijado en que no nos centramos mucho en el texto de la Constitución, porque queremos hablar también de algunas de nuestras agendas. Estamos trabajando en defensa y de derechos en varios ámbitos. Entonces, Samuel, de Amelior, France, nos va a contar esta parte, en la que nos va a hablar de nuestros enfoques actuales. Amelior ha sido parte de esta construcción desde hace muchos años y ahora mismo están reciclando más de muchísimas toneladas de residuos. Tienen una federación de 800 trabajadores en París y ahora se acaban de establecer también en Marsella, Francia. Tienes la palabra, Samuel. Muchas gracias, Lucia, y a todo el mundo. Y gracias a todos los que han presentado anteriormente. Es muy emocionante. En todo el mundo, el 80% de los materiales que se reciclan es gracias al trabajo de los recicladores de calle, organizados el 10% y los no organizados 90%. Para proteger los derechos de los trabajadores y de nuestro medioambiente, todas las políticas públicas deben incluir física, social y profesionalmente a los recicladores de calle. Es una obviedad que debemos recordar urgentemente que tenemos que encontrar soluciones al espilfarro de materiales, porque nuestras soluciones son masivas. 20 millones de trabajadores, algo menos de un uno de cada 100 de trabajadores en el mundo, pueden recoger, transportar, clasificar y, por tanto, hacer posible el reciclaje de todos los materiales producidos. Pero solo lo podrán hacer si se les reconoce. Nuestros derechos comienzan cuando se acaba la opresión, cuando se combate la invisibilidad, que beneficia tanto a la exclusión como a la explotación, hasta que desaparece para todos nuestros compañeros. Debemos ser lo que somos, trabajadores en la lucha, solidarios con nuestros compañeros más desfavorecidos, unidos en nuestras reivindicaciones de condiciones de trabajo dignas que respeten nuestra dignidad humana y nuestros derechos profesionales. Es la satisfacción de nuestras demandas democráticas la que permitirá el desarrollo de nuestras profesiones esenciales, porque son necesarias para la buena gestión de los residuos. Así, nuestras estructuras reunidas en el seno de la Alianza Internacional de Recicladores ya han compartido la evidencia de la legitimidad de nuestra experiencia, así como nuestras funciones y nuestra utilidad en la gestión de los residuos y en la lucha contra las situaciones de extrema pobreza, algo que es inaceptable. Hemos hablado de todo esto en diferentes reuniones, como en la UNEA, en la COP, en las reuniones de la responsabilidad extendida del productor. Nuestras voces y nuestras vidas a través de nuestros países y continentes, las historias y las leyes, todas están de acuerdo, juntos, tanto a nivel mundial como a nivel local y nacional. Nunca hemos dejado de concienciarnos y vamos recogiendo los residuos puerta a puerta para asegurar nuestro futuro. Disculpen, oigo otras personas hablando. Nunca hemos dejado de sensibilizar y de concienciar a la sociedad para asegurar nuestro futuro. Le voy a dar la palabra a Soledad Meya, presidenta de la Asociación Nacional de Recicladores de Chile, y a Taylor Cass Albot, responsable de WIGO, también. Que van a explicarnos sus posturas. Soledad, por favor, y después Taylor, es su palabra. Hola a todos y a todos, compañeros, hermanos y hermanas recicladores de todo el mundo. Primero que nada, dar un abrazo a todos y felicitarnos por este tremendo momento que estamos viviendo. construir nuestro movimiento internacional de recicladores no es una tarea de ahora, es una tarea de hace mucho tiempo. Es un proceso histórico que se ha venido viviendo y que nos ha permitido llegar a distintos escenarios que yo creo que ninguno de nosotros en algún minuto imaginamos. con un grupo de compañeros de África, la India, Colombia, y una delegación también de compañeros técnicos, logramos llegar a UNEA. UNEA es un espacio donde creemos que ninguno de nosotros pensamos que en algún minuto íbamos a pisar, que en algún minuto íbamos a llegar a conversar y que realmente se visibilizara y se escuchara la voz de hombres y mujeres invisibles hacia el mundo, sin rostro, sin voz. Y gracias a ese movimiento y a esas reuniones y a esos encuentros que partieron en Colombia y que se fueron dando a lo largo del mundo, logramos llegar a este espacio. Un espacio en UNEA donde por primera vez los recicladores del mundo podrían ser escuchados, podrían ser visibles y podrían realmente ser reconocidos en nuestra labor. Sé que hoy hay muchos de nuestros compañeros también que están trabajando y que están conectados y que eso tiene la diferencia y la importancia de lo que nosotros somos realmente. Somos un grupo de hombres y mujeres que nos inventamos este trabajo y salimos a la calle y que nadie lograba entender y reconocer ese proceso. Nos instalamos en distintos espacios dentro del aeróbico, donde dejamos muy claro quiénes éramos y qué realmente era lo que queríamos decir y qué realmente queríamos que ellos interpretaran de lo que nosotros estábamos transmitiendo en ese lugar. Nosotros no buscamos limosnas, nosotros no buscamos lástima, solo buscamos el reconocimiento a un oficio histórico de cuarta hasta quinta generación en el mundo que realmente tuviera un protagonismo tan importante en las decisiones internacionales que afectan directamente a la recolección de residuos en el mundo. El tratado de los plásticos es un tratado más que aparece para decirnos a nosotros cómo se deben hacer las cosas y quiénes son los que van a poner las reglas del juego. Nosotros logramos en Nairobi decir que ese tratado de plástico, esas decisiones políticas a nivel internacional, no era una decisión solamente de las naciones y sus representantes, sino que también era una decisión de los actores más importantes, el elabón más importante, el primer elabón de la cadena medioambiental, que son los recicladores de base, que son los recolectores, que son los catadores del mundo y como en muchas partes se nos dice de diferentes formas, pero al final somos nosotros el primer elabón de esa cadena medioambiental. En ese proceso logramos establecer un acuerdo claro y conciso con los distintos delegados de los distintos países a nivel global. Por un lado, el reconocimiento de este grupo de hombres y mujeres el quintil más bajo de una sociedad económica, consecuencia de modelos económicos capitalistas, neoliberales, que no toma en cuenta al ser humano, a las personas, sino solamente estadísticas y números. Senegal, de alguna forma u otra también, incidimos en las decisiones de las primeras mesas de negociación que se van a establecer de aquí en más en Uruguay. Logramos incidir muy fuertemente en que realmente se reconociera el reciclador y sobre todo sus capacidades adquiridas, nuestros conocimientos, lo que hemos aprendido en la calle, lo que hemos aprendido en cada uno de los vertederos, en cada uno de los lugares donde nosotros recolectamos nuestros residuos. Fue un momento emotivo, fue un momento importante, pero no es un momento que ha generado una ganancia total a lo que realmente nos queda de camino. Nos queda un camino mucho más importante todavía, que son las políticas que se quieren implementar en cada uno de nuestros países. Hemos dejado claro en estos espacios, sobre todo en el encuentro de UNEA, que realmente las leyes que se están implementando en cada uno de nuestros países no benefician a los recicladores y lo único que viene a hacer es a privatizar el manejo de la basura y el manejo de los residuos en los distintos lugares donde nosotros nos hemos inventado este trabajo. Somos los que de alguna forma u otra hemos garantizado una economía sustentable y una economía circular en cada uno de nuestros países y eso es importante establecerlo en ese espacio y lo logramos gracias a los compañeros de África, gracias a los compañeros de la India, a los compañeros de Colombia, establecimos que realmente somos el primer enlabón de esta academia. Pero aún queda un paso más que dar y queda una lucha más que dar, que es que realmente cada uno de nuestros países reconozca lo que en UNEA se está estableciendo, que en UNEA se reconozca que UNEA está poniendo las reglas claras con respecto a las determinaciones de nuestra participación directa en la gestión de residuos en cada uno de nuestros países. Somos el eslabón más importante de la cadena medioambiental, somos el primer eslabón y las leyes que se implementan en nuestros países nos quieren dejar fuera de esa cadena medioambiental. Somos los recolectores, somos los recicladores reales de la gestión de residuos, pero nos vemos amenazados a través de las leyes que se quieren implementar en cada uno de nuestros países. Por eso es tan importante también tener claro que desde el WIGO y desde la construcción de esta alianza internacional logramos levantar un tremendo documento donde ponemos mucha claridad con respecto a las leyes que se están implementando en nuestros países, donde se debe reconocer y tener una participación directa en las políticas y en las discusiones que se están dando en cada uno de nuestros países. De alguna forma u otra, cada uno de nuestras dirigencias nacionales e internacionales han tratado de poner ese punto en la mesa cada vez que han tenido encuentro con los distintos delegados internacionales de cada uno de sus países. Pero no es suficiente con parte. Este es un momento histórico, es un momento realmente emotivo, pero sobre todo es un momento de un legado de miles de recicladores que han pasado por este espacio, que han sido constructores de este proceso y que a ellos nosotros queremos rendirles también este tremendo homenaje de este proceso que hoy día estamos viviendo. Estamos viviendo un día histórico donde por primera vez los recicladores de todo el mundo podemos decir que estamos unidos y que vamos a defender el derecho al trabajo que nosotros nos inventamos. Y es importante entender la ley cómo se está implementando y también cómo nosotros debemos defender ese derecho en cada uno de nuestros países. Por eso la construcción de este documento que nosotros hicimos a través de la Alianza Internacional que dice que la ley REN debe reconocer a los recicladores y que no se puede hacer ninguna negociación de recolección de residuos sin los recicladores de base. Hemos establecido nuestro lema como un lema de batalla en cada uno de los rincones donde hemos andado. El reciclaje sin reciclador es basura. Y es así, compañeros. Así es como hemos visto que cada uno de los proyectos que se han implementado en cada uno de los países se caen a pedazos cuando los recicladores no son parte importante de la gestión de los residuos sino, mejor dicho, los primeros en hacer la gestión. Por eso queremos hacer un llamado también a la unidad, a construir unidos, a no dejarnos llevar por poderes o por diferencia, sino todo lo contrario, a definir que este es un espacio que nos pertenece, pero que sobre todo el trabajo nosotros lo hemos inventado y nos pertenece. El trabajo del recolector en la calle es nuestra invención, es nuestra forma de subsistir y de salvar al mundo y sobre todo de cuidar a nuestro planeta. Le quiero dejar ahora con ustedes a Taylor. Muchas gracias compañeros, estamos por avanzar y estamos por seguir construyendo un país mejor y un mundo mejor para todos. Muchas gracias. Muchas gracias Soledad. Nuestro trabajo en el reciclaje de los prácticos no es algo nuevo, no es nuevo. Hemos estado trabajado con la posición de REP, Responsabilidad Extendida del Productor y hemos trabajado para que las empresas se hagan cargo de los residuos que están generando. También estamos luchando contra la privatización y contra el acaparamiento de los residuos. Tenemos que tener en cuenta que en Argentina también empezaron a luchar con un grupo de trabajo para introducir cambios y con diferentes formaciones. Todavía se están haciendo varios talleres y están usando estas formaciones más de 300 recicladores en todo el continente. han creado varios documentos como documentos en cuanto a la integración de la REP en los sistemas. Se utilizan estos sistemas en todo el mundo, especialmente en los países en los que hay nuevas leyes de REP como India, Ghana, Sudáfrica, Estados Unidos, Argentina, etc. Las posiciones de REP han sido guías muy útiles en los procesos tanto locales y globales para la gestión de residuos plásticos. La REP se ha establecido en muchos países y por eso queremos seguir continuando con modelos que sean útiles y nos den fuerza a nosotros. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Vamos a ver ahora muchas gracias Taylor. Creo que ahora vamos a ver otro vídeo y después vamos a continuar con nuestras conversaciones. tenemos el vídeo del Cardenal Michael del Vaticano. Queridos recicladores, queridos amigos, la dignidad humana es el mayor valor que tenemos en común. El desarrollo humano integral es el ideal que todos queremos para nosotros mismos y para los demás, para todos los demás, pero a muchos se les niega el respeto a su dignidad y se ven frustrados en su desarrollo. Nuestra economía y nuestra gobernanza tienen que cambiar. Ustedes son los artífices del cambio. El Papa Francisco los llama poetas sociales porque crean esperanza donde parece que solo hay desperdicio y exclusión y de hecho en esas periferias donde la iglesia nació sigue renovándose. Así que por favor ejerzan su dignidad, por favor luchen por el desarrollo, por favor movilícense por el cambio porque ustedes muestran que hay fuentes de energía moral y espiritual y reservas de pasión cívica que son capaces de revitalizar nuestra democracia y reorientar la economía ofreciendo soluciones admirables para los problemas más acuciantes que afligen a los marginados y a toda la sociedad en todo el mundo. Con la nueva alianza están ampliando y coordinando su poesía social. Enhorabuena. Toda la familia humana debe agradecérselo. La iglesia los acompaña y los anima y que Dios los bendiga. Tenemos un mensaje del señor Esfer desde la UNEA. Es un gran placer y un verdadero honor para mí saludar a la Alianza Internacional de Recicladores. Aprecio mucho su increíble importante trabajo que conecta directamente con algunos de los trabajos de los que soy responsable como ministro de Noruega para el clima y el medio ambiente y como presidente de la UNEA 5 que acordó presentar un importante proceso de negociación hacia un acuerdo internacional para acabar con la contaminación de plásticos. Me alegro mucho de saber que los representantes de los sindicatos y de la unión de los recicladores estuvieron presentes en Nairobi el 2 de marzo de este año cuando logramos ponernos de acuerdo y el mundo entero se unió para crear este proceso de negociación. Quiero asegurarme de que continuemos la buena cooperación con los recicladores cuando busquemos soluciones prácticas que nos aseguremos de que sus conocimientos y experiencias se incorporen al proceso que no solo se les permita participar sino que también se les escuche en el proceso y de tal manera que nos aseguremos de que la transición sea justa si la transición no es justa simplemente no habrá transición por lo tanto necesitamos realmente tener este proceso inclusivo y estoy muy animado al ver que precisamente este grupo de personas los recicladores que en muchos aspectos están al margen de la economía en los países en los que trabajan estén ahora uniéndose y sindicalizándose en una alianza para llegar a un acuerdo cooperando internacionalmente convirtiéndose en una única voz convirtiéndose en una fuerza en los procesos internacionales en torno a la gestión de residuos en general pero también sobre las cuestiones del plástico en particular así que por esa razón me complace saludarles hoy de esta forma felicitarles por sus progresos en la construcción de la organización y enviarles mi claro mensaje de solidaridad y apoyo e invitarles a una mayor cooperación continuada mientras avanzamos para acordar el importante tratado internacional para la prohibición de residuos plásticos que espero haya concluido en 2024 muchas gracias por su atención y buena suerte en su importante trabajo después de estos vídeos quiero agradecer a Taylor y a Soledad por sus presentaciones y ahora vamos a darle la palabra a Amira Lavi esperamos también tener a Kulsum Begón secretaria general y coordinadora de desechos que sufre en general pero en últimos días unas inundaciones muy graves debidas al cambio climático recuerden que ahora estamos mostrando muchos vídeos pero recuerden que todos nos enfrentamos a muchos problemas así que queremos mostrar nuestra solidaridad con Kulsum Begón para enfrentarse a su dura situación ahora tenemos a Amira coordinadora de los recicladores de África que nos va a presentar varios puntos en los que están luchando los recicladores para la lucha contra el cambio climático Gracias Samuel para empezar desde el 2009 hasta hoy nuestra demanda y posición frente al cambio climático ha sido la misma el reconocimiento de los recicladores como ecologistas y trabajadores que están contribuyendo a la mitigación del cambio climático a través de sus actividades de recolección clasificación recuperación y reciclaje de residuos sin embargo no debemos ignorar el hecho de que los recicladores son uno de los grupos más vulnerables a los peligros del cambio climático como los fenómenos meteorológicos extremos y los efectos del cambio climático sobre su salud por eso quiero darle la palabra ahora a Kulsum Begón refugiada climática que encontró refugio en el reciclaje en las calles y en los vertederos de Dhaka la casa de Kulsum se vio afectada por un ciclón un ciclón citrán citrán que azotó Dhaka a principios de esta semana a pesar de la inundación en su casa Kulsum acudió a nuestra reunión para el ensayo intentó ensayar con nosotros pero se le cayó internet y la comunicación debido a las inundaciones a causa del ciclón Kulsum la palabra es suya muchas gracias por darme la oportunidad de hablar soy Kulsum Begón secretaria general de la asociación de recicladores de Bangladesh Bangladesh es uno de los países más afectados por el cambio climático somos los que más sufrimos por las consecuencias del cambio climático nosotros vivimos en las zonas costeras y alrededores del río no tenemos tierras para la agricultura no tenemos otro medio de vida tuvimos que huir a las áreas urbanas trabajamos en los vertederos vivimos en chabolas en favelas y no tenemos ningún tipo de oportunidad en estas ciudades por eso sufrimos las consecuencias del cambio climático nos enfrentamos a muchos problemas y a veces también hace mucho calor otras veces hace mucho frío a veces hay unas lluvias muy fuertes durante la época de lluvias aquí cuando llueve tanto no pude seguir en en el lugar donde vivía tuve que irme y trabajamos muy duro todos los días sufrimos enfermedades debido al cambio climático tenemos contaminación del agua que está causando muchas enfermedades vivimos rodeados de insectos de mosquitos que causan muchas enfermedades causan diarrea cólera tifus y muchas otras enfermedades nuestra vida está en riesgo no podemos trabajar y esto está minando nuestras vidas nosotros los recicladores recogemos kilos de residuos al día trabajamos aquí en siete ciudades de Bangladesh pero nos afecta el cambio climático especialmente a nosotros nosotros recogemos residuos plásticos como botellas y otros residuos pero quiero decir que nadie está viendo nuestro problema estamos viviendo en una inundación y a nadie le importa a nadie le importan nuestros retos nuestras dificultades somos colectamos miles de toneladas de residuos alrededor de los ríos y las llevamos a la industria del reciclaje nosotros los recicladores nos dedicamos a eso a recoger residuos y quería mencionar estamos uniéndonos de manera internacional para trabajar conjuntamente para mostrar lo que estamos haciendo para mostrar las dificultades a las que nos enfrentamos día a día estoy feliz de ver a todo el mundo aquí y quiero agradecerles a todos todo lo que han hecho todo el trabajo que han hecho para ayudarnos no había visto ni paz ni felicidad en mi vida me enfrento a muchas dificultades todos los días a muchos problemas y tenemos que pensar qué podemos hacer ahora somos casi 3.000 recicladores en la alianza de recicladores pero los gobiernos no nos reconocen solo se reconoce a las empresas pero yo creo que todos los recicladores del mundo estamos uniéndonos ahora vamos a trabajar juntos vamos a luchar juntos vamos a asegurarnos de que se respeten nuestros derechos hemos estado luchando llevo luchando toda mi vida y ahora estoy feliz porque creo que este congreso va a cambiar nuestras vidas y por eso estamos aquí para nuestro futuro nuestro futuro quería decir una cosa tenemos que mantenernos juntos y luchar por nuestros derechos tenemos que trabajar y respetar y luchar por nuestros derechos como trabajadores es lo que quería decir hoy aquí todos han presentado sus ideas vamos a tener que terminar muchísimas gracias gracias a todos por haberme dado la oportunidad de hablar muchísimas gracias Colson y muchas gracias por estar aquí hablando con nosotros a pesar de todas las grandes dificultades que estás teniendo ahora mismo queríamos mostrarles al mundo como la integración de los recicladores tiene que mostrarse en un reconocimiento de su trabajo por la lucha contra el cambio climático la alianza global de recicladores va a continuar su trabajo en la documentación de la contribución de los recicladores en la reducción de las emisiones de gases de efectivo herradero junto al trabajo hecho por su calculadora que fue presentada el año pasado durante la COP26 este año la COP27 tiene lugar en mi continente en Egipto en la alianza internacional de recicladores vamos a seguir participando en la COP27 y ahora vamos a aprovechar este momento para decir nuestro lema que el reciclaje sin recicladores es basura muchas gracias muchas gracias Kulsum muchísimas gracias por haber compartido su situación y la situación de su organización estamos todos junto a ustedes también muchas gracias Amira por mostrarnos los retos a los que se enfrentan los recicladores los recicladores trabajan en muchas partes del mundo la mayor parte de ellos trabajan en vertederos como el caso de muchos países de África de Asia y de Centroamérica vamos a darle ahora la palabra a Eva Mukoena presidenta de la asociación de recicladores de África que nos va a hablar sobre la situación de los cierres de los vertederos y de la transición justa muchas gracias Kulsum muchas gracias Amira hola a todos como dice como han dicho voy a hablar sobre los vertederos y el cierre de esto tres de esos vertederos han sido cerrados por razones evidentes porque estas personas como resultado han perdido sus medios de subsistencia en Cape Town estas personas están siendo echadas de sus de sus vertederos hay riesgos de seguridad en Sudáfrica muchas de las personas en los vertederos sufren violencia discriminación y una pérdida de ingresos no están equipados con infraestructura adecuada que tenga en cuenta la naturaleza específica del trabajo de un reciclador estos recicladores trabajan en vertederos donde no hay baños para utilizar no tienen un espacio donde clasificar sus materiales antes de que los camiones vengan a recoger estos residuos los recicladores que trabajan en los vertederos piden reconocimiento por contribuir a la gestión de residuos municipales y rechazan el cierre de sus vertederos buscan espacios de almacenamiento y otras otro equipo que asegure la protección y la seguridad de los trabajadores donde se cierren los vertederos pedimos que las autoridades protejan los medios de subsistencia de los recicladores gracias Eva por habernos contado cómo trabajan estas personas en los vertederos muchas gracias voy a pasarle la palabra a nuestra amiga una persona muy respetada en nuestro sector Nora Padilla presidenta de la asociación nacional de recicladores de Colombia y cofundadora de RedLacree ella presentará la última parte de esta sección del congreso y se enfocará en la agenda del derecho de los trabajadores Pablo tienes mucho ruido adelante Nora muy buenos días queridos compañeros de la Red Internacional de Recicladores estoy muy feliz de poder participar junto con todos ustedes y ser parte de este enorme movimiento que hemos venido gestionando desde 2008 para defender efectivamente el oficio de los recicladores somos 20 millones de trabajadores en el oficio del reciclaje y parte de nuestra gestión ha sido que efectivamente en el seno de donde se discuten las políticas sobre el trabajo que es la organización internacional del trabajo las voces de los recicladores hemos estado presentes para exigir efectivamente el respeto la valoración y el la bien valorada función que hacemos los recicladores millones y millones de toneladas miles de millones de toneladas año a año de cartones papeles metales vidrios para poder llegar a nuestras familias tiene que ser una premilla en las organizaciones de los recicladores a diferencia del oficio en manos de los recicladores tiene que ser nuestra preparación en preocupación por eso en la organización internacional donde hemos participado con nuestra voz para decir que nuestro oficio no solamente es importante para nosotros sino para la humanidad que se volvió un oficio esencial durante la declaración de la pandemia del COVID-19 somos los primeros llamados en defender este derecho que hemos venido creando nosotros mismos porque nuestro oficio fue creado por nosotros por nuestras anteriores generaciones y además también tenemos la obligación de asegurar este oficio para nuestras futuras generaciones repito no solamente porque es el sustento de nuestras familias sino porque es un enorme esfuerzo y una enorme contribución a la humanidad en preservación de recursos naturales en apoyo a la gestión integral de los residuos sólidos cada vez que nosotros rescatamos un kilo de materiales es un kilo de residuos que no va a un relleno sanitario o que no va a un incinerador entonces el enorme reto que tenemos de reconocimiento interno pero también hacia el exterior tenemos que trasladarlo y traducirlo en mejores condiciones de vida y de trabajo para los 20 millones de recicladores tenemos que procurar ganar las rentas ambientales las rentas en el servicio público de aseo mejores precios por la venta del material y todas las rentas de la responsabilidad extendida y de la economía circular también tienen que empezar a sumar en los en los ingresos de los recicladores en todo el mundo como propósito de las organizaciones como propósito de la gestión de las organizaciones de recicladores debemos gestionar para que esas rentas lleguen a nuestros procesos para que podamos en verdad hacer realidad unas mejores condiciones de vida y de trabajo para 20 millones de trabajadores en el oficio del reciclaje creo que no me puedo extender más de esto que ya he dicho creo que tenemos una plataforma muy consistente de defensa de los derechos todos nuestros voceros son personas que no solamente viven el día a día de nuestro de nuestro oficio sino que han sido excelentes representantes y voceros en todas las instancias que nos ha tocado estar mostrando al mundo que los recicladores somos una real alternativa al cambio climático a la mitigación de los efectos malos y malos impactos de la gestión inadecuada de las basuras y que sobre todo somos unos trabajadores que hemos tenido forjando nuestro propio destino forjando nuestro propio sustento y por lo tanto también nuestro movimiento que nos representa de manera muy muy adecuada y hoy haciendo este lanzamiento de una constitución que por supuesto es perfectible una constitución que nos reta a que tengamos unos verdaderos lazos de integración internacional y una constitución y una red que nos reta a que efectivamente la solidaridad nos una y tengamos una plataforma de reclamaciones no solamente justas sino además legítimas porque nos representamos a nosotros mismos quiero dar un agradecimiento a todas las entidades y a todas las personas que hacen un hecho posible esta reunión de hoy y también que hacen posible desde el año 2006 que estemos en un esquema de integración que cada vez es un poco mejor y que cada vez nos reta más para poder efectivamente sumar las fuerzas de la defensa de nuestro oficio en cualquier estamento en el que tengamos que estar reclamando el derecho a mantenernos en nuestro oficio y el derecho a sustentar nuestras familias de esta labor que históricamente llevamos y que lo hacemos muy bien muchísimas gracias un fuerte abrazo para todos mis compañeros y ahí seguiremos en la lucha porque la lucha continúa gracias Nora muchas gracias gracias Samuel también por ser el anfitrión de esta sección gracias muchas gracias a todos Samuel Kulsum Nora Eva Soledad Taylor y Amira quiero destacar que hemos recibido un mensaje de solidaridad importante de nuestros compañeros de servicios públicos internacional nos pidieron que no lo mostremos hoy para que no se comparta en redes sociales entonces mostraremos ese mensaje a todos los recicladores en el siguiente comité consultivo global antes de cerrar este importante congreso voy a invitar a Shanti Taman de Nepal a que nos haga la clausura ella pertenece a la organización que más recientemente se ha unido a nuestro movimiento Shanti será la anfitriona de esta última sección y nos presentará a los oradores que harán los últimos comentarios les voy a pedir un poco de paciencia estamos acabando al final del todo abriremos los micrófonos y las cámaras para la gente que quiera hacer algún comentario Shanti Taman adelante ¿me oye? sí, te oímos Shanti, adelante hola a todos yo me llamo Shanti soy de Nepal como anfitriona de esta sección quiero decir que todos los miembros de la alianza son miembros muy apreciados muchas gracias a todos por estar aquí de parte de este esta en esta ocasión histórica estimado estimado anfitrión estimados participantes invitados señores y señoras de parte de la gente de la organización de la organización es un privilegio compartir con ustedes en esta ocasión histórica el día de hoy será recordado como un hito en la historia de los trabajadores de residuos de todo el mundo los trabajadores de los residuos contribuyen de manera significativa a la salud pública al saneamiento a la sostenibilidad medioambiental y a la economía local promoviendo la circulación de los recursos después tras un gran esfuerzo del equipo logramos hoy lanzar nuestra constitución que proporciona una estructura para nuestra organización establece sus propósitos y define los deberes y responsabilidades de los miembros me gustaría agradecer a los miembros del comité de redacción por haber preparado una constitución tan valiosa un acontecimiento como este no puede producirse de la noche a la mañana y hemos tenido la suerte de un equipo tan bien preparado quiero extender un importante agradecimiento a quienes confían en nosotros y financian nuestro trabajo a los partidarios aliados y fundadores financiadores aquí presentes de SIDA Ford Hewlett y otras instituciones represento a Samyukka Safai Yagaran la primera organización de trabajadores de residuos de Nepal establecida en marzo de 2013 para el reconocimiento y el empoderamiento de los trabajadores de residuos la visión y la misión de la organización es capacitar a los trabajadores de residuos y reunir a todos los trabajadores de residuos del país en una red para establecer una organización clave que nos permita llevar una vida digna la organización tiene una cooperativa de trabajadores de residuos llamada Samyukka Safai Yagaran Saving and Credit Limitado SASAHA se ha unido a la alianza en 2021 quiero expresar mi gratitud en nombre de mi organización por acogernos y espero obtener un apoyo constante de parte de la alianza para lograr mejorar nuestra organización quiero darle las gracias al comité por su trabajo para que este programa sea un éxito por último pero no por ello menos importante quiero darles las gracias a todos nuestros invitados que han utilizado su tiempo para estar aquí con nosotros a pesar de las limitaciones tecnológicas por último me gustaría agradecer a todos los miembros de la alianza y a nuestros aliados por su cooperación para que este congreso de lanzamiento de la constitución haya sido un éxito ha sido un placer gracias gracias Ahora quiero presentarles a una persona muy importante que nos darán los comentarios finales del Congreso. Mirai Chatterjee, de la Asociación de Mujeres Autoempleadas de la India, SEWA, donde es directora del equipo de seguridad social y presidenta de la Federación de Cooperativas. ¿Puedes ver la interpretación, por favor? No tenemos interpretación en el canal de inglés. Ya no tenemos interpretación al inglés. Ahora sí. ¿Puedes pedirle que pare un momento? No dice ningún inglés. Todavía no tenemos interpretación al inglés. Hace momentos sí, pero ahora ya no. Por último, quiero darle las gracias a nuestros invitados por haber aceptado la invitación y por estar aquí con nosotros hoy, a pesar del tiempo que requiere y de los obstáculos tecnológicos. Gracias a todos los que han hecho posible el lanzamiento de este Congreso. Ha sido un placer. Muchas gracias. Ahora quiero presentarles a una persona muy importante quien hará los comentarios finales del Congreso. Se llama Mirai Chatterjee, de la Asociación de Mujeres Autoempleadas de la India, SEWA, donde es directora del equipo de seguridad social y presidenta de la Federación de Cooperativas. presidenta de la Asociación Cooperativa también de India. Hola a todos y enhorabuena por el trabajo, estoy encantada y muy honrada de estar aquí con todos ustedes, hermanas y hermanos, en esta reunión tan especial, aunque sea en línea. Sé que se han organizado durante mucho tiempo y con mucho esfuerzo para llegar a este punto y quiero decir que bien hecho. Enhorabuena a todos. En nombre de Wigo y de todas las hermanas de Siwa y en el mío propio, les felicito de todo corazón, les aseguro nuestra solidaridad con todos ustedes y sus organizaciones. No es fácil lograr un consenso entre continentes, países y contextos tan diferentes, pero lo han conseguido. Este hito de hoy no llega ni un minuto antes ni un minuto después. Todos somos testigos del impacto del cambio climático sobre millones de personas en todo el mundo, especialmente sobre las trabajadoras informales. Es el momento de la justicia climática y ustedes están mostrando el camino a través del reciclaje, ayudándonos a conservar nuestro planeta y, por supuesto, organizando nuestros derechos y el lugar que nos corresponde en las economías de nuestros países y en nuestra economía global. También sabemos que los recicladores se encuentran entre los trabajadores más desfavorecidos, no solo económicamente, sino también socialmente. Estamos luchando en varias frentes y juntos lo conseguiremos. Espero que sigamos construyendo nuestras cooperativas, colectivos y que proporcionemos medios de vida seguros a través de ellos a nuestras hermanas y hermanos de todos los rincones del mundo, garantizando así un trabajo digno y protegiendo también nuestro planeta, como hemos escuchado en esta reunión. Necesitamos el apoyo de nuestros gobiernos y de otros para la protección social de nuestros servicios y de nuestros derechos. Estamos recorriendo un camino difícil, pero estoy segura de que avanzaremos juntos. Estamos ya cuidando nuestro planeta a través del reciclaje y esto se tiene que reconocer. También necesitamos apoyo para todo el trabajo que estamos haciendo en nuestras familias, como el cuidado de los niños, de los ancianos, etcétera, además de realizar nuestro trabajo. Por eso tenemos que pedir servicios sociales y apoyo en igualdad. Y de nuevo quiero mostrar mis mejores deseos y mi apoyo a cada uno de ustedes y sus organizaciones y les deseo un buen avance en conjunto. Larga vida a los recicladores. Gracias. Gracias, Mirai. Podemos silenciar los micros, pero encender nuestras cámaras para poder hacer una última fotografía. Estoy sorprendida de que hayamos terminado en la hora prevista. Quiero darle las gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo de Chile. Un saludo de Chile. Muchas gracias. Un saludo de Chile. 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 Un saludo de Chile Gracias por ver el video. 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 Saludos, saludos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 vamos a ver porque ahorita casi que se la han repartido a 40 signos en todo el mundo ojalá porque ya viene un gran compromiso ya no se parte de su condición buscando la manera de poder y este es un lugar con esfuerzo y sudor poniendo su energía para currir su dolor todas esas cosas que no se pasan todas esas otras que para ellos ya se apante el aluminio en el corazón en todo lo que hace en el corazón llevando una vida con amor a nuestro planeta un país de honor para todos reciclado por el precio por la punta de material con el trabajo ayudas a los conmigo con el amor para un reciclado si el problema de que el precio del material haya bajado es el problema del comprador que no se quiera entre ellos el problema de la fábrica hoy no se quiera se que himen solo para parar o qué no se no puede atar sus ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.